Clases, clases, clases Desde el primero hasta el último tronco Llamamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Ok, let's win Se lo vamos a hacer La verdad te aseguro que no viene la goleada Tanta que la palabra es informizada No se si es que gana Yo te voy a mostrar que me mando pasarla Porque seguro que frente se estaba Este solamente es César Leiva Este es de Madeira Y ahora mismo en Barcelona Tres al Leivar Viene la goleada Tiene la goleada Pero mino, nada, drama Tuve esa cara y esa cara Son mamanas en pijama Eso es verdad Entraste a FMS Me ganaste dos Pero bro, dime cuál te la merece Pero maricoso me haga pena Mira que te pide esta menina Cada vez que te pide esta Cada vez que te lo pide Te prometo que te acabas Porque pedazo de pavo Y yo no te pide la pena Si el médico no me gana no suena Vamos a bailar como morena Y no me hables toda trama Porque al final en esta gama Tu no sirves para esta escena Ay, que bonito al sabro Mira la batalla, Gabi, tío, denosado Solo que yo vengo a enseñar Todo lo que tengo Porque sabes que en la calle Yo sí he practicado Ay, tarado No eres un tarado No eres derrosado Solo te falta falta Estamos en sopartito de puta Quiero un ratón Da la calle que te falta Venga, calle que te falta A mí no me falta calle Vas bien me sofre Pero porque si he bajado Dado que tienes un tarado Y al final acomplejado Que chucha que tengo miedo Tarado No tengo miedo Porque al final yo seré breve Sabes que al final Es que voy a las 3 de 9 Me siento como una exploradora Porque en la batalla Yo no dejo Que este sumo se lo lleve Sabes que a las pelinas Te acuerdas que arrepienten Sabes que yo tengo La letra que te diviertes Sabes que yo tengo Para la letra Improvisando Porque saben que Improvisando Ya hay gol más fuerte ¿Te crees pendejo? Yo te espero un viernes Te hablas como pendejo Porque tu gente Te defiende Te llora Tocas, pinta, chomito, pato Tocas como pendejo Yo te saco Yo soy de bajarte A tu plazo Mira que estoy junto Te lo mato Vengo te arrastrando Porque soy de la casco Y te prometo Saca el toque puto Yo te mato Otra cosa es que eres gordo Y una es cuenta bajo Y hasta que hasta para allá Grita para el guerriaco Eres dora Pero nadie lo para Si, el fuera dora Entonces ahora termina Con la bota en la cara Es verdad Mi hermano Yo lo entiendo Con esa cara Eres Messi Pero crecimiento Tú no tienes que irte a la mierda Caca Tienes que irte a la mierda Caca Porque tú dices que al final Tú ves te vino con la bota en la cara Tienes que irte a la mierda Hermano Yo te presto el mapa Pero, hermano Sabes que mi amigo Te digo que tú estás desaparecido Dices que ya fue un viernes Pero te pongo a mezquina Por privado Por favor Te vas a rap toda Y hazlo entretenido A lo entretenido Saber que yo tengo La rica cadena Sabe improvisando Porque sabe y me respalda Tengo todo lo que tengo En la calle Porque sabe que la gente Y el culpo A mí me respalda Tú te crees Bueno Te rompo las nalgas Tú vienes de rozado Para cacharrear A colegialas Tú eres un lado Colegialas Que te quede Estoy sin suerte Pero no Que la valla alta Quiero que yo lo fata Que yo lo mate Y que se resalta Porque es que este marido Lo tiene Y una cosa que ni suena Sonatas Otra cosa es que yo marido Veo aquí Ver mi club Y no se te puede Me llora atrás De la espalda Lo gracioso Es que vienen a ser un free Sabes después Yo te mato No mato En el arco Yo te voy a partir Tú piensas Que es competencia De free Pero no es competencia Quien entra Merita aquí Tiempo Tiempo Bueno Fuerte la forma Para ellos dos ¿Qué pasó Para estos dos grupos? Para estas dos duplas Ok Señoras del jurado Por favor Su división A la cuenta De tres Dos Uno Betis Exile Fuerte 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 Fuerte